Vamos a modelar esta moto niveladora modelo Galeon 850. Esta moto niveladora que aparece en muchas imágenes en internet, la idea es empezar creando un proyecto desde cero. Y después el concepto constructivo lo vamos a basar pensando que tenemos un MDF de 3 milímetros o contrachapado de la misma dimensión. Este MDF tiene una medida de 600 por 400 milímetros. Y la idea es poder construir en el largo de los 400 milímetros cada pieza y cada componente de esta moto niveladora 850. Para facilitar la construcción de este vehículo uno tiene que tener una referencia. Obviamente tenemos muchas imágenes, muchas fotografías de detalles, incluso de juguetes que están mostrando a la Galeon 850. Pero lo más importante en este caso es usar una imagen referencial como esta que aparece acá, donde aparece la vista lateral, la trasera y la frontal. ¿Por qué me sirve esta imagen? Porque yo la voy a usar de calco momentáneamente para sacar las proporciones necesarias al momento de modelar cada componente. Esta imagen, yo ya la bajé en mi escritorio del computador, que se saque hasta acá, ahí está codificada la imagen. Bien, entonces ahora la idea es insertar esta imagen en Fusión 360. Acá en Fusión 360, lo primero vamos a crear dentro de todos mis proyectos, específicamente en este proyecto de que es una carpeta que tiene juguetes. Aquí tengo muchos juguetes que he construido, es crear una nueva carpeta que la vamos a llamar Galeon 850. Entonces sobre esta carpeta se van a ir guardando cada componente, cada ensamble, algún dibujo técnico, si alguna vez tuviese que construir uno o un render como los que aparecen acá abajo. Hacemos un doble clic. Esta carpeta está vacía, no hemos hecho nada y ahora vamos a empezar el trabajo que es insertar la imagen en este fondo y escalarla a un largo de los 400 milímetros que dije anteriormente. Entonces acá en modelo, lo primero, estamos en el espacio modelo, lo vamos a Sketch. Selecciono una vista lateral, en este caso la vista derecha, marco este plano. Y sobre este plano vamos a insertar una imagen que sería la de las vistas laterales de nuestra máquina. En insertar, nos vamos a Canvas. Acá aparece el cuadro de diálogo. Seleccionamos la imagen, que es esta. La vamos a abrir. Seleccionamos el plano y ahí aparece nuestra imagen. Acá aparecen muchas alternativas de escalarla, moverla, girarla, rotarla, hacer un flip, etc. Pero a nosotros no nos interesa eso, más bien creemos un OK. Y ahí está nuestra imagen. Ahora, es una imagen JPG, no sabemos las dimensiones. ¿Qué necesitamos acá? En primer lugar, es saber la dimensión de esta vista lateral. Ahora, ¿cómo vamos a poder calibrar o saber esa dimensión? Acá en Canvas, que se genera esta carpeta automáticamente cuando insertamos la imagen. Existe la imagen en sí, botón derecho y vamos a calibrar. Y calibrar es simplemente marcar un punto inicial, que aparece en color verde, un punto verde, hasta el final aproximadamente hasta acá. Aquí aparece en 10,9, que es la medida real, ¿no es cierto? De la imagen que bajamos a internet, que son 10 milímetros. Pero yo necesito escalarlo aproximadamente al ancho, que serían los 400 milímetros. Ya que esto después lo vamos a cortar en una CNC láser. Entonces, si son 400, yo creo que unos 350 sería una buena medida. Entonces, 350. Ahí está. Nuevamente nuestra imagen, ahí se puede ver que sacrando. Entonces, vamos a verificar si es cierto esto. Vamos a volver a calibrar. Entonces, de los mismos puntos aproximadamente, ahí se puede ver que tiene 350 milímetros, lo que está bien. Esta es la primera parte, ¿no es cierto? De nuestro modelo, que es crear un proyecto, buscar una imagen referencial, insertar esta imagen, calibrarla y escalarla, en este caso a 350 milímetros. ¡Vamos! Gracias.